La queridísima actriz Rebecca Jones partió de este mundo a los 65 años este 22 de marzo, según informó su agencia de relaciones públicas. Además de su carrera histriónica y mantener una vida privada muy hermética, sabemos que en su momento fue marcada por una relación muy pública con el actor Alejandro Camacho. Lo que pocos conocían es que esa relación tuvo un comienzo un tanto fuera de lo común, pues comenzó en medio de un triángulo amoroso. El gran galán en cuestión entre Rebecca Jones y Alejandro Camacho fue Humberto Zurita. Pues supimos que antes de que se casara con Christian Bach en 1986, el actor sostuvo un comentado romance con Rebecca Jones, quien era una gran amiga de Alejandro Camacho, con quien se casaría años después y estarían juntos por más de dos décadas. Así es, señores, chismecita de la época. Durante estos tiempos, la actriz inició un romance con Alejandro Camacho, quien era amigo de Humberto Zurita, pero lo que se dice es que Rebecca y Humberto aún no terminaban por completo su noviazgo. Esto, por supuesto, mientras que Alejandro también tenía una relación con la actriz Alma Muriel. ¿Qué? Respecto a este comentado triángulo amoroso, Alejandro Camacho se sinceró en una entrevista con Adela Micha para su programa y allí se confesó. Yo la vi a Rebecca y dije, mmm, qué guapa, pero andaba con Zurita y yo con Alma Muriel. Dentro de esa controversia, la entrevista agregó que nunca se ha metido con parejas de sus amigos y que supuestamente cuando inició su relación con Rebecca, ambos ya estaban solteritos. Nunca jamás me he metido con las chavas de mis amigos. Ya si tronaste, bueno, si ya había tronado y ella también. Comentó, luego de esta confusión, al parecer el tiempo puso las cosas en su lugar, pues Alejandro fue la relación más importante para Rebecca. Pues en 1986 que la pareja inició una relación formal y en 1989, a tres años de matrimonio, la pareja recibió a su único hijo, Maximiliano Camacho. Hasta que en 2011 los actores decidieron dar a conocer su separación a 26 años de contraer nupcias. Sin embargo, y a pesar de haber puesto punto final a su matrimonio, participaron en una puesta en escena llamada El curioso caso del perro a la medianoche. Y lo que se pudo destacar es que los actores no hicieron declaraciones uno del otro, por lo que se mencionó como una de las separaciones más civilizadas de la farándula. En una entrevista a inicios del 2023, Camacho pudo asegurar para las cámaras de Sale el Sol que consideraba Jones una maravillosa amiga y que le tenía bastante cariño y amor, mientras también señalaba que han sostenido una relación coparental bastante civilizada por su hijo de hoy, 33 años, que es músico y DJ y con quien se les vio compartiendo incluso después de la separación. ¿Sabías esta historia de Triángulo Amoroso? En otros temas te cuento todos los famosos que se han despedido con notable tristeza de su querida amiga y colega Rebecca Jones. Te dejo todos los detalles en este video. ¡Gracias!